Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Somos Iji, clínica psicológica en línea. Somos Iji, acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcastcuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones, con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda, ahí se encuentra. Acompáñennos una vez más, querido podcastcucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sea usted bienvenido. Está usted entrando bajo esta canción adorable de la ya fallecida Selena. Selena, Selena. Selena, a su podcast querido, a su podcast favorito, El Aquelarre. Como todas las ocasiones, no me encuentro solo. Ya usted está escuchando, una vez más está aquí, la voz a tercior pelada de la vieja conocida. De la conocida vieja de la maestra Ived Estrada. ¿Qué onda maestra? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, muy feliz, muy contenta de estar grabando por acá, por estos lares. Por estos lugares. Por estos lugares. Hablando de un tema muy importante. Así es, es verdad. Esta vez nos acercamos con un tema muy, muy, muy particular, muy, muy importante, mucho de mucho impacto. Porque en realidad, creo que lo escuchamos mucho de repente en diferentes lados. Se toma o algunas veces se relaciona con una cuestión como de herramienta, como algo que todos deberíamos de tener, como algo que todos deberíamos de desarrollar. Y lo decimos, ¿no? Lo hablamos mucho, decimos mucho ese término. Es que, Ived, te hace falta inteligencia emocional, ¿eh? Ah. Así es, como que te hace falta un poco de inteligencia emocional porque te enojas de todo, ¿verdad? Por ahí, eso dicen por ahí. Mi esposo, pero fíjate, mi esposo no vende piñas. También le falta inteligencia emocional. Yo llevo tres costales de inteligencia emocional. Mi nombre, uf. Tres costales. Uy, no, espérate, ¿eh? Yo, es decir, no, no, no dejo de tenerla. Pero, este, pues vamos a hablar más, más, más a profundidad de eso. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿En qué empaques lo encuentro? Exceso de inteligencia emocional va a decir el paquete. Entonces, pues vamos a darle, ¿sale? Venga. Capítulo número ochenta y nueve. Inteligencia emocional. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. A ver. A ver, a ver, a ver. Yo creo que habría que comenzar primero con esa parte. ¿A qué nos referimos con? Bueno, ¿tú qué tienes de inteligencia emocional? Mira, antes, más bien de ir a la definición, me gustaría como poner sobre la mesa. Creo que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es muy común que se ponga mucho énfasis en las calificaciones, ¿no? Pensando un poco en la experiencia, yo trabajando con adolescentes. Yo sé que tú también trabajando con niños. Ajá. Los papás llegan muy preocupados de que mi hijito está saliendo bajo en calificaciones. Y entonces, ponemos mucho la atención, vamos a llamarle en la inteligencia intelectual. Es decir. Mi mamá era una cliente frecuente de esa. Pues sí, o sea, creo que en general los papás también. Ni modo es capaz. Y que entonces le pareciera ser que lo importante es que los tanto jóvenes como adultos, bueno, desde niños, desarrollemos muy buenos pensamientos, saquemos buenas calificaciones. Es que además sacar buenas calificaciones no es un indicador de que voy a tener éxito en la vida. ¿Qué qué? No, no. ¿Cómo que mi 10 en matemáticas no me hace exitoso ya por default? Aquí lo sorprendente es que hayas dicho 10 en matemáticas. Eso nadie te lo creyó, ¿eh? Tienes razón. Mi 10 en física. Mi 10 en física. ¿Cómo que mi 10 en física no me vuelve el hombre más exitoso del mundo? Que te van a dar el trabajo de la vida. Es más, a mí ya me llegaron en este momento 10 solicitudes de LinkedIn por eso. Fíjense, yo voy a revelar un gran secreto. Yo siempre he dicho que como alumna yo no me considero inteligente, pero sí aplicada. Yo soy de las que estudiaba de memoria para el examen. Me aprendí a todo de memoria. Corte A después del examen. Ya en blanco. Ya se me olvidaba. O sea, era como, ah, ajá, exacto. Ya la tensión pasó y a la verga. Entonces, pues bueno, aquí quisiera poner ese énfasis porque al final la inteligencia emocional, que ahorita vamos a ver qué es, realmente se deja de lado. Es decir, el preguntarnos y preguntarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestra pareja, etc. El cómo, exacto. Cómo se sienten, cómo están, cómo viven ciertas experiencias. Eso pareciera que nuestra cultura no tiene tanta importancia. Y por eso creo que es un tema muy importante y fundamental esto de la inteligencia emocional. Sí, no, pues sí, porque en realidad, este, sí, ¿no? Yo, fíjate, lo que dices es cierto. Yo también como, yo, yo creo que como por hasta la secundaria también hacía lo mismo. Bueno, era, este, estudiar. Memorizar. Para memorizar un poco, sí, para el examen. Porque si no sacaba una buena calificación en el examen, pues ya, ¿no? Este, ahorcada. Creo que en la prepa fue cuando entendí que había que hacer una diferencia significativa, que no tendría que corretear la calificación. Lo que me hizo, creo que yo, más inteligente emocionalmente. Porque entonces, pues ya no me estresaba, ya no me asfixiaba, ya no sentía angustia, ya no sentía una inequívoca sensación de merecer poco, lo que fuera que viniera, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ahora sí, me gustaría, yo tengo una definición de inteligencia emocional, que es de unos autores que son, vamos a llamarlos, ay, perdón, se me olvidó. Vamos a llamarlos, ¿qué? Clásicos. Ah. Clásicos. Básicos. Básicos y clásicos. Fundamentales. Fundamentales. Que son Mayer y Salovey. Ok. Así, esos muchachos de Estados Unidos, ni modo, estamos retomando una definición gringuita, que nos dice que es la inteligencia emocional, y ellos la definen como la habilidad para percibir. Claro. Usar, comprender y manejar las emociones propias, pero también las emociones ajenas. Ok. O sea, estos, ellos lo definen como, cuando hablamos de una habilidad, quiere decir que no nacemos con la inteligencia emocional. Ah, ¿no? No, es una habilidad. Sí, 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 no, 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 se preocupen. Usted la puede desarrollar, es decir, necesitamos aprender a qué hacer, es decir, a percibir, usar, comprender y manejar nuestras propias emociones. Y eso nos va a permitir también percibir, comprender y manejar las emociones de los otros. Ajá, ok. Fíjate, porque yo tengo una más o menos parecida. Quizás, la mía, creo que no la dan estos autores. Más bien, dice, cuando nos referimos a habilidad emocional, nos referimos a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en formas que reduzcan el estrés, me ayuden a comunicar efectivamente, me permitan empatizar con los otros, a superar desafíos y amortiguar chingadas. Ok. Me permitan dar conflictos. Claro. Así es, yo, órale. Creo que la escribí yo, pero no, no, así fue como la encontré. Y creo que la idea creo que es esa, es que de lo que yo he o lo que voy a ir aprendiendo a través de la inteligencia emocional, voy a obtener beneficios en diferentes lados o circunstancias. Ajá, que de hecho eso es lo importante, o sea, los psicólogos, lo que, pensando un poco en este contraste, por eso iniciaba con eso, de que los papás o la sociedad le da mucho más énfasis a la parte intelectual, a que te vaya bien calificaciones, a que pareciera ser que si sacas un muy buen promedio en la universidad ya tienes asegurado un empleo. No se va a lograr si, por ejemplo, vamos a suponer que eres una persona que es de mecha corta, eres de mecha corta, eres como un roble y nadie te mueve, nada te mueve, ¿no? Es como la montaña, mira. ¿Cómo? Sabio. Por ahí hay gente que nos escucha que sabe que no es de esa forma, pero bueno. Por ejemplo, si tú puedes tener muy buenas calificaciones, ser el mejor promedio de tu... La chucha cuerera de la boca nueve. Exacto, ¿no? O sea, ser el mejor promedio de tu generación. Pero vamos a suponer que eres de mecha corta y entonces estás enojado, o sea, pasa algo en el trabajo que te pareció injusto y terminas gritándole al jefe, mentándole a la madre, haciendo una conducta que no va desde la inteligencia emocional, es decir, utilizar las emociones de una forma que nos ayuden, más como ponerlas aliadas y no como enemigas, entonces podría ser que me corren. Y entonces no va a haber trabajo que me vayan a dar porque entonces voy a estar... Que me soporte. No voy a lograr estar en una relación de pareja o no voy a ser feliz, ¿no? O construirme una vida más o menos satisfactoria por esta parte emocional, por muy buenas habilidades de pensamiento y matemáticas, ¿no? Entre otras que tenga. Ok, ok. Entonces, ¿pero qué tal si tengo ya mi título de mención honorífica en la universidad? Pues está bien, pero si no tienes las habilidades de mafe, bien por ti. Y si soy maestro, ya soy maestro en ciencias. Pero te pueden correr, o sea, imagínate. Y si soy doctor. Puedes sacarte de quicio. O sea, la misma. La misma, no importa. Si soy muy alto académicamente, si soy muy bajo, si soy... O sea, no hay formas, o sea, eso no afecta. No afecta. Puedo ser así el director de Tesla y de todos modos me pueden, este, me puede ganar si no tengo la inteligencia emocional. Así es. De hecho, es muy común. A lo mejor a usted, querido Akeliber, le ha sucedido como pensar que mi jefe es un pendejo, ¿no? No dicen, yo no digo eso, pero dicen, yo escucho en terapia gente que dice, es que es un pendejo. Es que no sabe hacer esto y esto otro y está en ese puesto. Yo sí me lo digo y lo peor es que yo soy mi propio jefe. Tú eres tu propio jefe. El caso es que es muy probable que si está en ese puesto es porque ha desarrollado muy buenas habilidades de inteligencia emocional y sociales también. Que yo no logro comprender. Que saben llegarle a los otros, que entonces para un puesto sirven más que a muchas veces las habilidades laborales, es decir, del trabajo o de las tareas que tengamos que hacer. ¿Qué? Entonces, de hecho, estos mismos autores de los que yo hablaba han llevado a cabo una serie de investigaciones a lo largo de los años donde se ha visto que a lo largo de la vida una persona se siente más satisfecha, tiene mejores trabajos, mejores ingresos. Más por las habilidades de inteligencia emocional que por cómo les haya ido en la escuela. Entonces, por eso es importante la inteligencia emocional. Ok. Y para poder ir entendiendo más esta parte, yo quisiera preguntarte, Saúl, tú. Yo. Tú, Saúl. Yo. ¿Tú qué crees? ¿Qué dirías? ¿Qué has escuchado? ¿Qué son las emociones? ¿De dónde vienen? ¿Pero cómo lo respondo? ¿Como un ente inocente o como yo que ya sé? Bueno, antes de que te vieras un clavado a la psicología y a dar terapia, ¿qué vendría a tu mente si estamos con ese, Saúl? Pues que son cosas que a veces uno siente, que surgen a través de situaciones. Yo creo que particularmente me daría más cuenta cuando me enojo, cuando me siento triste. Creo que sería, creo que a veces yo si lo hago, si ha hecho un como una, un reparo hacia atrás donde mi yo era más inocente, creo que estaría más consciente de cuando me enojo y cuando estoy, y cuando estoy triste. Ok. Y entonces diría que las emociones a veces es cuando me doy cuenta de que algo no me gusta, de que algo me pone triste, por algo que pasa. Ajá. Y que no tengo idea de por qué me siento así porque yo no quisiera llorar ni enojarme. Ok. Es decir, cuando, vamos a decir, antes de ser ese Saúl, ¿no? Ya inmerso en la psicología. Aunque todavía creo que pudiese pasar. A mí me sigue pasando, aunque yo conozco de esto, a veces cuesta trabajo. Pero, es decir, cuando sientes sobre todo una emoción que no es grata o algo que no te gusta, lo queremos cambiar, ¿no? El de no quiero llorar, no quiero hacer esto. Entonces hay muchas cosas. Yo no, fíjate, yo ya me volví cliente frecuente del llorar. A lo mejor a mí la emoción que me cuesta más es el enojo, expresar mi enojo. Apenas te volviste desde que te conozco eres chillona y lo que le sigue. Ah, pero bueno, es que antes no lo era. Antes yo también era un roble, era de no, y me costaba trabajo llorar. Pero ahora soy cliente frecuente. No sé. Bueno, ok. Entonces, fíjate, una forma de entender las emociones es de donde surgen. Y, híjole, voy aquí. A mí me gusta como explicar esta parte porque nos ayuda a entender que tanto tenemos control de cómo nos sentimos. A ver. O de qué emoción vamos a sentir. Las emociones vienen del cerebro. Es decir, hay zonas del cerebro que cuando viene una situación, se prenden, sacan sustancias que llamaremos neurotransmisores, y dependiendo de esos neurotransmisores, es la emoción que se va a presentar. Es un gnomo con una lámpara que la va a prender del color según sienta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al ser una reacción fisiológica, no tenemos control de ella. ¿A qué va con esto? O sea, ¿me la puedo rifar? Yo me enojé y yo no tenía control de que me enojé contigo. No, espera, espera. Ahí vamos. Vamos a desglosarlo. ¿Por qué es esta parte? Porque generalmente existe la creencia de que tú decides qué emoción vas a sentir. A mí me decían, o me han, de pronto me, actualmente esas personas me dicen el de, pero ya no te enojes. Ya, mira, el que se enoja pierde. Ya, no te enojes. Y uno dice, está bien, que ya no me va a afectar. Y claro que nos sigue afectando, porque el cerebro sigue sacando estos neurotransmisores. El cortisol en putiza. Exacto. Y entonces, cuando hacemos eso, lo único que hacemos es evitar la emoción, y eso no es inteligencia emocional, es totalmente... Fíjate, yo siento que es tan absurdo como cuando a lo mejor estamos enfermos de gripa, y los síntomas... No te salgan mocos, ¿no? Exacto. Ay, que ya no te fluya la nariz. Güey, pues yo no lo controlo. Ya no te sientas mal del malestar corporal. Exacto. Es igual de ilógico. Ni que te hubiera pegado tan fuerte la gripa como para que no te quieras levantar. Claro, es igual de ilógico cuando sentimos una emoción, y la gente nos dice, nosotros mismos nos decimos, ya, ya, ya no voy a estar enojada. Ya, que se me quite el enojo, ¿no? O que se me quite la tristeza. Entonces, bueno, aquí rompemos ese primer mito. En realidad, no decidimos a voluntad qué emoción vamos a sentir, pero sí podemos decidir cómo enfrentamos esa situación y esa emoción. No. Eso es lo que sí podemos decidir. No sé, digo. Está bien. Sí, no, pues totalmente. O sea, realmente la situación, de entrada, es una circunstancia altamente subjetiva, porque para lo que a mí va a ser, o puede ser, o puede desencadenar cualquier tipo de emoción, no lo va a ser lo mismo para la otra persona. Exacto. Y entonces, a partir de ello, yo no podría saber si, por ejemplo, algo tan simple, es que a veces creo que tenemos, incluso tal vez estoy adelantándome si digo que es algo simple, porque tal vez para otras personas pueda ser complejo. Más bien, es cualquier situación, por muy inocente, la voy a poner así, por muy inocente que pudiese parecer, no sé de qué manera me va a afectar a mí, porque yo traigo encima una historia de vida, un desarrollo humano, un aprendizaje, un algo que me va a hacer que la respuesta ante esa circunstancia detone en mí un algo. ¿Qué? ¿Quién sabe quién sabe? Entonces, puede ser como ahorita que estoy viendo un libro enfrente, me caga que la gente escriba sobre los libros. Que lo subrayen, ¿no? Que hagan notas. Porque es como de, no, para mí es profanar un libro. Pero yo sé que a la maestra le encanta rayar libros, entonces nunca le he prestado un libro a la maestra para que no me lo raye. Pero fíjate, es bien curioso, porque yo antes tenía la misma idea. No, 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 un libro no se raya porque se profana. Sin embargo, en algún momento he escuchado a otra persona hablar de que en los libros hay mucho conocimiento y que si necesitamos escribirle, rayarle para poder absorber ese conocimiento. Son banderitas. Pero fíjate, yo las uso y como que no me sirven tanto. Aquí es un claro ejemplo de que ambos tenemos percepciones diferentes de una situación que desatan en cada uno de nosotros algo distinto. Claro, pero fíjate, esto está muy padre que surja porque algo que va a dirigir mucho qué emociones nos animamos a vivir más que otras o las que evitamos son estas creencias que nos enseñaron la forma en que nos enseñaron. Aquí voy a hablar de una persona que no está con nosotros. No voy a decir nombres, pero extrañamos sus anécdotas. Y entonces, por ejemplo, a él le enseñaron que llorar estaba mal. Llorar era señal de debilidad. Eres débil. Y entonces, ¿qué pasa? Lucha, 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 lucha. Exacto, que era una persona que le costaba mucho trabajo contactar el llanto. Y no, o sea, se generaba la historia de, no, no estoy triste. No, no, no. Pero entonces, cuando platicabas con él, veías que se le llevaban sus ojitos de lágrimas, se le cortaba la voz. No, no, no. Entonces, quisiera ir un poco a ir desglosando más la definición en donde cuando hablamos que la habilidad de percibir, cuando salen estos neurotransmisores, van a generar una reacción corporal. Ok. Lo primero que nos va a decir que algo está cambiando, o sea, que una situación nos está afectando de algún modo, es lo corporal. Hay un capítulo buenísimo, por favor, vaya a escucharlo, que tiene que ver con el enfoque corporal, ¿no? Que grabaron con Jorge, ¿te acuerdas? Uy, el primerito, el primerito. De la primera temporada, es de los primeros. El ocho. Y eso, o sea, está muy relacionado porque lo corporal es lo que nos va diciendo que algo nos pasa. Y lo vemos a veces desarticulado. Yo recuerdo una paciente que había terminado una relación de pareja y en todas las sesiones me decía, no, yo ya lo superé. Yo ya que le vaya muy bien, yo estoy lista para volver a amar. Yo ya estoy acá enamorándome de un tercero. Exacto, pero ¿sabes qué le pasaba? A ver. Me decía, pero está muy raro porque como que no sé por qué me siento con baja energía, duermo todo el día. Tengo mucha hambre de repente de comer cosas dulces. O de pronto me dan ganas de llorar, ¿no? Y entonces... Veo el comercial de toda la vida y de repente por alguna razón estoy llorando. Estoy llorando, sí. Estoy llorando, un poco tendido. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Sabrá bien? Entonces, todo eso, el no tener energía, el no querer levantarse, el querer llorar, ¿no? Eran formas en las que su cuerpo le estaba diciendo, a ver, sí te está pasando algo, te está afectando aquí. No está tan olvidado, ¿no? Entonces, hay una parte corporal. Luego, cuando hablamos de comprender la emoción, implica que entendamos esto, o sea, qué situaciones nos llevan a sentir qué emociones, sin juzgarnos, eso es bien importante. Sin demeritarse. Exacto. Comprender también implica qué significados le doy a mis emociones. Es algo positivo, es negativo, es algo que deseo. Está bien, está mal, no debería de sentirlo. Sí debería de sentirlo. Está bien que lo siente, está mal. Como este ejemplo de decir, ah, es que comprender, por ejemplo, la tristeza sería, a ver, es que yo me cuesta trabajo contactarlo, no me gusta porque me enseñaron, me siento débil. No, fíjate, tengo un ejemplo. A ver, venga. Yo que me compré una tornamesa, una humilde tornamesa, y los gatos de la cabera son los hijos de la chingada. Yo no sé cómo, yo no sé cómo, de verdad, yo no sé, no lo sé. Le compré su mueblecito para comprarme mis disquitos y demás. Lo tiraron. Escuché un vergazo en la noche y encontré mi pobrecita tornamesa madreada. Por ahí dicen que te escuchaban con una muñeca fea por los rincones. Lloraba. Sí, me dieron ganas de llorar. Y sí, fue como un, este, por un instante yo pensé, debería de estarme sintiendo triste porque se tiró, me tiraron una tornamesa que, a lo mejor, porque descubrí que, sí, sí me la putearon, la tuve que llevar a arreglar. Evidentemente, me cobraron 500 varos, pero de repente yo pensé, ¿no? Debería estar llorando por mi tornamesa que fue madreada de dos o tres meses que apenas me la acababa de comprar. Y luego dije sí, porque aunque la solución no fue tan compleja y aunque me pude haber comprado otra, pues tiene una carga afectiva para mí. Bueno, significa algo que te hayas comprado tu tornamesa, que la cuidas, por ahí sé que la cuidas mucho, que tus disquitos casi que haces, no, ¿quieres escucharla? Yo te pongo el disco. Sí, no, quítate, quítate, ¿qué estás agarrando aquí si no sabes? Exacto. Y que, fíjate, me gusta mucho que pongas este ejemplo porque justo comprender, como bien dices, que cada uno, pues hay una historia de vida y lo que para alguien le puede poner triste, para otra persona no. Y entonces, tanto en el momento en el que volteamos a ver nuestras emociones y qué situaciones nos generan ciertas emociones, si lo hacemos sin juzgar, está muy padre porque nos damos la apertura a que está bien cómo nos sintamos. Yo no sé si a ti te pasa, pero en consulta muchos pacientes me preguntan o dicen, no sé ni cómo sentirme, o estará correcto sentirme de esta forma, ¿es adecuado? Ah, la validación, porque necesito que alguien se diga cómo lo estoy viviendo. Es la manera correcta. Exacto. Oye, Ivette, ¿estará bien que llore porque se cayó mi pancito en la mañana cuando estaba listo para comérmelo? Pues, por ejemplo, para alguien podría ser, ay, que exagerado, pero para alguien más, ajá, pero podría, a lo mejor era un pan especial que ya... Era el pan de mi día de libre para tragarme pan y se me cayó con el glas hacia abajo, ¿no? Además de todo. Entonces, claro, ahí va un significado. Entonces, el no juzgar mis emociones y comprenderlas me va a permitir también tratar de comprender sin juzgar las emociones del otro. Y esto, llevarlo a la pareja o a cualquier otra relación. ¿A cualquier relación, no? Sí, 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 a cualquier relación. La verdad es que ayuda mucho porque podría ser que, a lo mejor, si veo que a mi esposo, en el caso de que a mi esposo se le cayó su pan... Pobre hombre. Pobre hombre. Se le cayó... Y el lado del glas. Y el lado del glas. El lo más chido. El lado del glas, exacto. Es lo más rico, ¿no? Lo que espera hasta el final para comerse. Y lo, este, paleando. Exacto. Yo, a lo mejor, Ivette, podría decir, neta, es un pan, ¿no? O sea, pensarlo. Pero es diferente... Mamá, un miedo es exagerado. No, pero es diferente. Si yo me acerco desde la inteligencia emocional, puedo decir, bueno, para él es importante el pan. Yo podría no entender por qué es importante el pan, porque para mí no es importante un pan. Puedo decir, ok, para él es importante. Entonces, en lugar de decirle, como, ay, qué exagerado, ¿es solo un pan? Le puedo decir, oye... Herida de muerte. Oye, a ver, mira qué hacemos si le cortamos este... Híjole. Si no, lleva cinco segundos, ¿no? La regla de los cinco segundos, ya. Le soplamos, le quitamos la tierrita. Acabamos de trapear. Si se acaba de trapear, acabamos de trapear, ¿no? No, acaba de trapear y se me cayó. O decir, el de, a ver, vamos a comprarte otro pan, ¿no? Tienes tiempo para ir por otro pan. Tienes tiempo, o mira, no. O sea, sin juzgarlo y comprenderlo. Ok. Ahora, ir comprendiendo me va a permitir encontrar qué función tiene la emoción. Y eso nos lleva al punto de usar la emoción. Todas las emociones tienen una función, aunque a veces pareciera que no. ¿Qué? Exacto. Y ahí, fíjate, yo quiero poner un ejemplo. Es el ejemplo que siempre doy a mis pacientes, pero porque me tiene muy orgullosa. A ver, venga. Algo, la gente que me conoce y que conoce a mi familia de origen sabe que algo que nos caracteriza es la queja. No, no, no. La queja. Para, no creo, ¿eh? No, para nada. Entonces, yo aprendí como buena aprendiz de mis padres, que son quejumbrosos, yo aprendí a quejarme. A ver, no puede ser esto, esto, otro, aquello. Pero también las emociones van, o sea, a mí me afectan mucho desde lo corporal. Es decir, estoy nerviosa, tengo colitis, me duele la cabeza, ya rechino lo de esa al dormir, me duele la espalda, ¿no? Tu queja eterna de la espalda. Exacto. Entonces, yo he pasado por muchos procesos terapéuticos intentando dejar de quejarme. Y si ahí iba, ¿no? Ya le había bajado. Ya con mi esposo me decía, híjole, deberías bajarle a la queja. Y él decía, uy, monito, ¿qué crees? Que pues ya le bajé bastante, ¿no? Y entonces, en algún momento, mi terapeuta, el último con el que iba, Juan, si nos escuchas, besote, besote. Y entonces, él me decía como, ¿y la queja tendrá algo positivo en tu vida? ¿Tendrá como una función? Y yo había, o sea, tanto con mi familia, pero en terapia, le di la connotación de que era malo, era negativo. Y tenía que deshacerme la queja. Entonces, cuando él me dijo eso, me abrió la posibilidad de descubrir si tenía una función. Y entonces, de reto, me puse, una semana no me voy a quejar. Una semana. Sí tenía el impulso, pero era, a ver, en lugar de quejarme, voy a resolver. Se abrió algo inadecuado. Oye, todos van a pensar que fue lo inadecuado que se abrió. Porno, ya, no porno, ya. Por favor, supérelo. Y entonces, me di la oportunidad de una semana, no me va a cojar, voy a resolver. Que quería, quería hacer ese, buscar esa parte del, porque esto es en la vida real, ¿eh? Este es como caso de la vida real, de ese capítulo de Malcom en el medio. Claro, claro. Donde deciden no quejarse y se perfora el pinche estómago por una úlcera. Exacto. Y entonces, a mí no me pasó hasta tal grado. Gracias a Dios. Pero, yo llegaba un momento en el que no aguantaba los dolores corporales. Yo no sé qué tan... ¿Cómo me habrá visto mi esposo? Que mi esposo me dice, por favor, quéjate. Ya, una quejita. Veo que le estás pasando muy mal. Prefiero que te quejes a que te estés sintiendo mal. Entonces, yo ahí me di cuenta la función que tenía para mí la queja. O sea, la queja, cuando a mí me habían enseñado que era algo negativo y tenía que deshacerme de la queja, descubrí en ese momento que la función que tenía esta parte de quejarme en mí era como canalizar esa energía y que no me afectara tanto en estos síntomas corporales. Entonces, yo lo platico mucho porque para mí fue un claro ejemplo de que aunque socialmente nos pueden decir que algo está mal y hay que deshacernos de eso, si nos vamos a hacer una introspección de realmente cuál es la función que tiene esa emoción en mí, ahora me sigo quejando. Creo que a veces, yo es lo que digo, ya no de la misma forma. Y a veces sí sigo diciendo, ¿por qué me quejo? Pero ¿me acuerdas de la función? Y entonces digo, o sea, me doy un tiempo para quejarme y seguir con la vida, ¿no? En realidad, creo que ahí justo creo que era la circunstancia del otro lado. Que si yo no quiero, no me gusta tener que escuchar quejar a mi esposa, tengo que entender, o sea, porque ¿qué me genera ahora a mí el hecho de escuchar quejarme? Claro. Quejar al otro. Claro. Y si a mí me amputa, significa entonces que eso es algo que me causa enojo. Y entonces, para no tener un problema más adelante, yo tengo que decirle entonces a mi esposa, solo te aguanto cinco minutos de que te quejes, ya después vete a quejar con alguien. Ajá, por ejemplo. Ajá, y ese es un buen manejo de mi propia vivencia. Si yo sé que no aguanto escuchar quejarse a alguien, ¿para qué me voy y me entierro en esa tierrita? Claro, y fíjate, ahí también haces un buen manejo, o sea, de comprender tu emoción, ¿no? A ver, ¿me está me enoja? ¿Por qué me enoja? Porque si a mí en lo particular, este, yo no puedo. Con la queja. Con la queja, exacto. Pero entiendo, o sea, también tengo la posibilidad de decir, porque es lo que he comprendido, que creo que eso tiene que ver con esta parte de la inteligencia emocional. Si yo descubro que a mí me enoja escuchar a alguien que se queja, lo que tengo que hacer es entonces ponerme a salvo a mí. Ajá. A través de cómo, ok, solo tengo que observar, y esa es parte de la inteligencia emocional, la autocrítica, la autorreflexión, que tanto yo puedo estar dispuesto a aguantar cierta cantidad de lo que sea, y después me tengo que hacer un lado, porque si no me estoy haciendo daño. Claro, y además, por ejemplo, pensando, si no te retiras, cuando dices, a ver, aquí ya no quiero seguir escuchando, podrías ya no tener buen manejo y decirle, oye, a ver, ya, deja de quejarte, ¿no? Y entonces voy a volverme grosero. Ajá, y eso lastima. Entonces, exacto. Y eso nos lleva justo a la cuarta habilidad, que es el manejar las emociones. Ok. Es decir, si yo ya las percibí, ya sé qué siento, ya compren, a ver, me molesta que mi esposa esté quejando, eso me enoja por A, B, C, D, ¿no? A ver, su función, bueno, puedo entender que para ella es no sentir esto emocional, pero a mí me genera este enojo. Tengo la opción justo de decirle, oye, solo te aguanto, o la verdad es que ahorita no estoy en el ánimo de poder escuchar o sostenerte desde ahí, ¿no? Y entonces, ve, platícalo a una amiga, o habrá momentos en los que evalúes eso y digas, mira, ahorita estoy con la mayor disposición. Alta resistencia. Exacto. Vale, vale, como un río de cochino. Exacto. Si yo identifico mi emoción, puedo buscar formas de qué voy a hacer con ella. Y eso es a lo que me refiero donde sí tenemos control, de decir qué o decidir cómo transitar la emoción, cómo transitar la situación que estoy viviendo en ese momento. Ok. Puedo estar enojada y entonces puedo azotar la puerta, puedo golpear la pared y tendrá un impacto. Sobre mis pobrecitos mudillos. Exacto. O podría decir, irme al gimnasio y golpear un costal de box o salirme a correr o gritar. Me subo a la bicicleta. Me subo a la azotea a lavar los suéteres en el lavadero para que sacara. Y entonces ahí veo la cara a lo mejor de mis alumnos, ¿no? Del compañero de trabajo, del esposo. De la jefa de academia. De las mascotas que entonces me tiraron la tornamesa y los traigo atravesados. Y ahí saco la energía. Voy a decir esa anécdota. Ahí es donde puedo decir que en realidad tengo muy buena inteligencia emocional. Una perrita que tengo es muy alocada. Es decir, súper reactiva. Escucha nada más un ruido y en putiza sale ladrando. Entonces, pues estaba viendo la televisión. Estaba en pijama. Y con las piernas abiertas. Y entonces subieron la escalera. Y Capullo se levantó en chinga hacia la puerta a ladrar. Y entonces me pisó los huevos. Pero los divorció. De verdad que sí me golpeó de tal manera que yo sentía que me moría en ese momento. Jamás. No recuerdo haberme... ¿Qué dijiste? ¿Te los divorció? Me divorció a los huevos. No recuerdo un momento en donde de verdad me hubiera dolido tanto. Y entonces ya iba yo a gritarle. Incluso estaba dispuesto a pegarle. Y entonces en ese momento entendí... No, no, no. No lo hizo con la intención de lastimarme. Así es. Al breve. Me fui y me desquité después al día siguiente. Porque estaba muy cansado para hacerlo en ese instante. Pero fui y me desquité con el costal. Porque la neta me dolió y me enfureció mucho. Que estaba plácida. Plácidamente aplastado en la cama. Y me lastimó horriblemente. O sea, hice una identificación. Me enojó. Me desesperó y me frustró. Sí tuve el impulso porque realmente tenía las ganas de golpearla. Y de gritarle. Pero entendí que no era bueno descargarme con ella. O sea, no iba a obtener una función real. Porque haberlo hecho de esa manera después me iba a sentir culpable. Claro. Después me iba a sentir mal porque le grité. Pero me iba a pelear contra mi propia sensación. Pero había venganza en mi interior que tenía que salir. Venganza. Venganza, ¿no? Entonces, pues no. ¿Para qué? Mejor simplemente fui y me descargué de otra forma después. Claro. Y como dices, o sea, hay situaciones. Me hace pensar que hay situaciones que muchas veces sentimos que las emociones nos dominan. Y que es, o sea, de manera muy rápida. De hecho, pues todo esto es un trabajo. O sea, si hay que ir haciendo de manera constante cosas. Que nos ayuden a que este, esta como conexión neuronal. Tan potente. Tan potente que es instantánea. Rápida, en friega. Y entonces ya estoy gritando, ¿no? Y estoy diciendo. Y de pronto me doy cuenta de, ay, es la madre. Creo que no está bien cómo reacciono. Trabajar la inteligencia emocional implica darnos el tiempo de reflexionar. De a ver por qué me siento así. O sea, momentos como en solitario, ¿no? De escribir, tal vez, cómo me siento. Porque este mecanismo se va haciendo más lento. Y ahí, que creo que es un tanto lo que te pasó. Oye, tú ya lo tienes como más lento. Que aunque viene esta emoción de, híjamelo, ¿no? Que me jalaron la gana. Exacto, ¿no? El decir, tuviste la posibilidad de decir, a ver, ¿no? Como hacer una pausa, respirar. Y decir, a ver, no lo aviso a propósito. Todo lo que viene a tu mente. Y entonces, decidir canalizarlo o manejar de otra forma esa emoción. Pues una clásica, ¿no? Con las, la jefa, las mamás mexicanas, ¿no? Y este, mi mamá era de las que en chinga ya reactivaba, gritaba. Claro. Y digo, lo entiendo. Porque este, supongo yo que mamá, no éramos unos hijos sencillos. Éramos dos, desmadrosos. Pero también, este, pues éramos niños, ¿no? A ver, mamá, ¿qué pasó ahí? Si estás escuchando esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo? Y a la mayoría de las mamás, ¿eh? Porque mi mamá también, no, no se salva. Yo me acuerdo una escena que mi mamá no se jacta de tener una inteligencia emocional muy desarrollada. Y me acuerdo, tengo una escena de, agarrándome a chanclazos en la cama y ella pegándome con la chancla, ¿no? No, puedo creerlo, ¿eh? Yo, a usted no la vería, ¿qué pasó ahí? Y entonces, oye, al final, fíjense, y que no lo hemos dicho, pero creo que usted, aquel libro, aquel libro que ya nos escucha desde hace tres temporadas atrás, pues, ¿cómo aprendemos la inteligencia emocional? Pues, de la familia, ¿verdad? De los papás, del contexto. Si yo veo que mi papá, cuando a lo mejor, no sé, íbamos a algún lugar, íbamos tarde, iba, ¡ay, Dios mío, ya vamos tarde, no es posible! ¡Mierda, perga, perga! Ajá, ¿cómo es? ¡Mierda, perga, perga! ¡Vamos tarde, vamos tarde, ¿no? Ya, no, y quejándose, y quejándose. Pues, como niños, absorbemos eso, decimos, esa es la forma en la que hay que reaccionar, ¿no? Por el contrario, si tenemos papás, si usted, usted es papá querido porque escucha, o quiere ser papá, si empieza a ver, a ver, yo cómo reacciono, yo hago menos mis emociones, o le digo, ah, ya no exageres, ya no hagas esto, pues, mi hijo, mi hija, va a aprender, va a aprender a que está mal como se siente, que no son válidas sus emociones. Entonces, si usted lo va haciendo distinto, sus hijos van a aprender cosas distintas. Lo va a hacer mejor, mejorcito. ¡Exacto! Ok. No sé, ¿vas a agregar algo más? Sí, solo para terminar, para cerrarle, son, bueno, a mí me gustaría añadir que desde el enfoque existencial, pues, no hay emociones ni buenas ni malas. Todas las emociones, porque hay... En general, ¿no? Más bien... Es que... Se ocupa que son positivas o negativas como para... Que es exactamente lo mismo. O sea, si lo ves desde mi punto de vista, decir positivas o negativas, es darle la connotación, estas son buenas y estas son malas. Estas son deseables y estas no son deseables. No, más bien, este... Bueno, yo lo que he alcanzado a leer... En general, sí, o sea, creo que sí. Si lo vemos en el argot común, sí. Creo que a veces podemos caer en el sesgo. Más bien es como para aprender a diferenciar las unas de las otras. Pero, ok, a ver. Yo, particularmente, y bueno, antes del existencial, yo así ya lo pensaba y el existencial, pues, me ayuda como a darle sustento a esto. Es que realmente solo son emociones, ¿no? Son emociones ni buenas ni malas. Todas son unas muy buenas herramientas si sabemos cuándo, cómo o las escuchamos. Unas son más disfrutables que otras. Exacto, es el tema. Hay algunas. Entonces, desde el enfoque existencial, hablamos de siete habilidades emocionales. ¿Qué, qué? La primera es la conciencia, ¿no? ¿Qué tan conscientes? Es decir, notar la emoción, que algo está sucediendo. A lo mejor no tenemos muy claro de qué emoción se trata, pero decir... Yo tenía una paciente, era adolescente, y ella me decía, es que me siento así bien, quién sabe cómo. Ella no tenía conciencia de que algo le pasaba. Lo que le fallaba era la segunda habilidad, que es la articulación de la emoción. Entonces, es la habilidad para expresar nuestras emociones, ¿no? Cuando ella decía, estoy así bien, quién sabe cómo, tenía conciencia, pero se le dificultaba decir, estoy triste, estoy enojada, estoy, siento culpa, ¿no? La siguiente, ¿no? Es la tolerancia. Ok. La capacidad de sostenerme en la emoción y no querer salir corriendo de ella. Es de no evitar. Exacto. Si voy a chillar, lloro. Claro. Si tengo ganas de gritar, grito. Grito. Pero, fíjate, muchos enfoques lo llevan a tienes que hacer eso para ya no sentir la emoción. Y desde el enfoque existencial lo vemos que, pues, la emoción, vas a estar ahí el tiempo que lo necesites, que tus habilidades te den. Hay momentos en los que a lo mejor pasan semanas y nos sentimos tristes, ¿no? Nos estamos sintiendo tristes. Ajá. Y entonces, pues, bueno, implica qué tanto me permito permanecer en la emoción, dándole el espacio a la emoción. Ok. Sin querer rápido, ¿no? Sacarla. Salme a correr. Exacto. La cuarta es la diferenciación, que es la capacidad de saber qué siento, ¿no? Diferenciar, por ejemplo, entre tristeza y enojo. Entre nostalgia y tristeza. Exacto. La quinta es el movimiento, porque las emociones nos van a invitar a algo. Hay emociones, como lo dijiste, nos invitan a gritar, nos invitan. El miedo, el miedo me invita a echarme a correr. Exacto. Hay emociones que nos invitan a movernos más y emociones que nos invitan. Ganó mi equipo. Si perdió el Cruz Azul, me van a invitar a llorar. Ayer perdió el Cruz Azul. O a mantenerme como más, ¿no? No en tanto movimiento, sino más calmadito. Amigurio, precioso, que perdió su Cruz Azul. Ahora. A chillar. La sexta es la topografía corporal. Ok. Es como la persona identifica su experiencia en el cuerpo. Oh. Por ejemplo, podría ser que cuando estoy muy triste me duele mucho el pecho, ¿no? O siento como cierta... Por ejemplo, en mi caso, pues lo que yo les decía, tengo ansiedad, me da colitis y me duele la espalda. Por ejemplo, ¿no? Y por último, el uso de la emoción como guía relacional, le llamamos, que es identificar si la persona puede usar como guía sus emociones. O sea, hay emociones que nos dicen acércate a alguien. Hay emociones que nos dicen mejor aléjate. Yo ahí tengo un ejemplo muy bueno. Una persona un día me hablaba de una pareja que tenía y habían terminado varias veces. Ok. Y entonces una me decía, es que es bien raro. Yo quiero estar con ella, pero cada vez que estamos juntos me duele el estómago y hasta náuseas me dan, ¿no? Y entonces, ¿quién sabe por qué? Entonces, bueno, vamos a decir que le ponía nombre, pasaba por todas las demás habilidades, pero la emoción le estaba invitando a algo, a cómo te... O sea, cómo es que es la relación que tienes. Exacto. Y entonces, curiosamente, cuando termina la relación, y ahí va el médico, ¿no? No, es que ya fui al médico. Ah, en che gastro, ¿eh? Ajá, ya fui. No mames. Mil varos, no me atina, ¿eh? Sí, no me atina. No me atina que tengo. La última vez me dijo, ha de ser estrés, hijo. Y entonces, cuando termina la relación... Mágicamente se curó. Mágicamente esas sensaciones, o sea, ese, uh, ya no estuvo. Tal vez en este uso de la emoción haya sido, a ver, si veo que hay una... No, si cada vez que estoy con ella, sé que la voy a ver y me empiezo a sentir mal cuando no estoy con ella. Sienta qué pasa con ella, que mi cuerpecito reacciona de esa forma. O digo, ay, qué bueno que hoy no nos vemos y veo, siento que mi cuerpo está distinto. Seguramente me está diciendo algo de esa relación. Y entonces, ahora, no quiere decir que desde la existencial, pues, solo vemos cómo funciona eso, o cómo está presente en la persona, y que, pues, no hay una forma correcta o incorrecta. Simplemente la manera en cómo vamos reaccionando, cómo nos sentimos... Siendo conscientes de eso. Pues, es la forma en la que nos da y hay que respetar mucho esa parte. Me llegó las ganas de chillar en el metro, pues, voy a tener que chillar, ya me la pelé. Mira, yo recuerdo de un terapeuta que le decía a sus pacientes, ¿qué importa si vas en el metro? Tú llora, te da ganas. Y que un día que le tocó a él, y de pronto dijo, es que no es tan sencillo. Yo quería llorar y ahí sentía algo que no me permitía. Suena a un terapeuta muy guapo y sabio que le pasó eso. Bueno, es que sí, ¿no? Pero está padre, porque eso lo hizo más empático también con sus consultantes, es decir, yo... Y nos pasa a todos, no solo terapeutas o no, es muy fácil. No, a Chile estaba viendo algo culero, entonces también era perdón de Dios. Es más fácil decirle al otro, mira, ya no te sientes de esta forma, haz esto, haz lo otro. Y entonces ahí también la invitación es ser más cuidadosos con esa parte, porque al final no sabemos si eso es lo que el otro necesita, lo que le está sirviendo. O cómo le funciona. Exacto. Es más fácil preguntar, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Necesitas algo? ¿Qué necesitas que haga? Y el otro ya nos puede decir. Que me guíe. Exacto. Ahí está, ahí está, ya lo tiene, creo, podcast, escucha. Pregúntese, cuestionese. ¿Realmente usted tiene buena inteligencia emocional? ¿Se toma las cosas personales? ¿Sabe compartir o decir lo que le sucede? ¿Puede brindarle un acompañamiento real al otro o se la mama? O sea, todo esto usted tiene que pensarlo. Maestra, por favor, échese las redes. Las redes sociales, con gusto. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como el Aquelarre Podcast. Ahí está, dele me gusta, dele compartir, escriba un comentario. Y nos puede seguir, falta eso. Nos puede escuchar. Vamos a seguir activar la campanita y nos puede escuchar a través de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, iHeart Radio y otras ahí más por ahí. Pero también usted puede escucharnos. Hay encuestas en Spotify, ahora se abran las encuestas. Escríbanos un comentario. No importa, digo, si es culero lo vamos a ignorar porque tenemos mucha inteligencia emocional. Pero si es algo más, le daremos un likezote, un corazoncito a usted. Recuerde que nos estamos acercando al programa número 100. Sí, es cierto. Estamos casi acariciando ese gran logro después de que seguimos batallando con el audio. Esa es una realidad. Pero ya vamos por el episodio. Hemos hecho 100 veces algo. Así es. De repente es como de cómo le hicimos para hacer 100 veces algo. Un besote y un abrazote a los hoy ausentes parte del Escuadrón Suicida de la Aquelarre Podcast. Alejandro, Alejandro Varela. Un besote en el Yoyopo. A el maestro Jedi Jordi. Al señor oscuro Oscar. Y al mágico maravilloso diseñador Paquito Ibarra. Que hoy nos escuchan desde la distancia. Corazón a corazón. Y se la pelaron culeros porque no pudieron venir a decirme mi mala inteligencia emocional. Exacto. Tenían la oportunidad y nadie se atrevió. Oh, yo fui muy inteligente. Y no los invitaste. Y no los invitaste a hablar de este, claro. Recuerden, síganos todos los martes a partir de la medianoche. Maestra, mate este capítulo con la frase. La frase de cierre. Dos son dos. La primera es vaya a trabajar su inteligencia emocional. Horarios disponibles con todos nosotros. Ahí pásenle a lo barrido. Ahí pásenle a lo barrido. Porque de verdad es una característica que impacta toda nuestra vida. Toda. Toda, 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 toda. Y ahora sí la frase. Es de Daniel Goleman, que de hecho es uno de los expertos en inteligencia emocional. Emocional le ha, tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional, muy recomendable. Un gran fan de este podcast, dicho sea de paso. Exacto. Besitos, Dani. Ay. ¿Quién es? Es mi cuadro. ¿Quién es mi Dani? La frase dice, si no dominas tus emociones, no importa lo inteligente que seas. No vas a llegar muy lejos. Cachetadón. Es su doctorado, mira, por el arco del triunfo. Así que. Pues sí. Ya sabe, todos los martes a partir de la medianoche aquí nos estaremos escuchando. Hasta la próxima. Adiós.